Hola, vamos a ver cómo podemos configurar el módulo del tiempo que se muestra en el pack Noticias Next. Nos referimos a este módulo que se muestra en la parte superior derecha y que muestra el tiempo en la localidad que hayamos seleccionado y el tiempo de los días futuros. Para modificar esto nos iremos a extensiones gestor de módulos dentro de la administración de Yonla y aquí tendremos que editar el módulo situado en la posición SL1-3 con nombre el tiempo. Pulsamos sobre para editarlo y aquí vemos que estamos utilizando un módulo que es de tipo weather GK4, es un módulo de Gavik. Tenemos aquí el título que lo estamos mostrando y se está cargando solo en la página de inicio. Aquí en los Basis Settings, el sufijo de la que es el módulo y el ID, esto es conveniente no modificarlo, no es necesario. Si cambiamos esto es posible que se vea mal. Y aquí en General Settings es donde podemos configurar varios aspectos importantes. Por una parte podemos indicarle la ciudad para la cual queremos mostrar el tiempo. Aquí podemos indicar el nombre de la ciudad, este nombre es a efectos de cargarlo aquí, en esta parte, pero no para indicar que de ciudad se trata, para cargar el tiempo. O sea, aquí podemos poner, por ejemplo, Buenos Aires, pero es importante que si cambiamos esto y le damos a aplicar, vemos que ha cambiado el nombre, pero no ha cambiado el tiempo. Sigue poniendo exactamente el mismo que teníamos aquí en Madrid. Entonces, aparte de cambiar esto, también tendremos que cambiar aquí en Location, la localidad, que aquí será realmente donde indicaremos la localidad para la cual queremos ver el tiempo. Tenemos que indicar el nombre de la localidad, coma, y el país para el cual queremos cargarlo. Seleccionamos si queremos cargar el tiempo desde Google o Yahoo, desde Google ya puede servir. Y aquí podemos indicar la zona horaria y la variación de hora, que en principio la ajustamos a la zona horaria donde estemos. El lenguaje que queremos utilizar, por ejemplo, ES es para español, EN sería para inglés. Esto de la codificación, en principio se podría dejar sin tocar, latitud y longitud tampoco sería necesario, y el amount day sería el número de días que se mostrarían aquí debajo. En este caso, lo podemos dejar en cuatro. Ahora que hemos cambiado aquí la localidad, tanto aquí como arriba, ahora sí, grabamos, sí que vemos que cambian los datos que se están mostrando. Aquí en Layout, además podemos definir otros aspectos de la vista, si queremos una vista vertical o horizontal, en este caso es conveniente que sea vertical, tal como lo estamos cargando, si se carga el nombre de la ciudad, si se muestra la humedad, el viento, si queremos mostrar las unidades para la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, si queremos mostrar el tiempo actual, si queremos mostrar el tiempo de los próximos días, y igual el tamaño de los iconos, que tampoco es necesario modificar. Si, por ejemplo, dijéramos que no queremos mostrar el tiempo de los días siguientes, el módulo sería más pequeño. El resto de parámetros que tenemos aquí no sería necesario modificarlo. De esta forma, podemos configurar este módulo para mostrar el tiempo de la localidad que necesitemos. Si no queremos utilizar el módulo, simplemente tendremos que despublicarlo aquí.